Buenos días, amigo de Sorpresas Caminando, empezamos con los coches, hoy estamos aquí, tengo que ver un amigo, al Centro Nacional de las Artes, vamos a ver que va a pasar hoy, con Sorpresas Caminando, aquí está toda la familia, entonces vamos adelante, seguimos con el día. Hay tráfico por la mañana, cruzando la avenida y buscando dónde se tiene que ir, el Centro Nacional de las Artes, lo vamos a lograr también esta vez, vamos adelante, bajando la escalera, con salto, la familia está ahí, la navegadora de Sorpresas Caminando, está mirando si estamos correctos, Emi está segura, ya se amarra la navegadora, porque el Jaira es una seguridad, en esta zona, he hecho dos vídeos, donde vamos a mostrar el jardín japonés, o bueno, el camino que llega al jardín japonés, aquí hay solo link, o aquí, no sé, y después de dónde, perdido en México, y perdido en México 2, si quiere verlo, hay link que verlo, se tendría que estar cerca, ya me acuerdo cómo es, más o menos, habíamos caminado por aquí, y ahora lo vamos a ver, adentro, cómo es, ese es el lugar donde estamos ahora, en medio de carretera, donde pasan muchos coches, entonces, ¿es aquí o ahí? Entonces, es por aquí, y hay unas escaleras, la sube y se camina todo derecho, Entonces, ya ha llamado Fernando, tenemos que encontrar donde hay un árbol con serpiente, en el jardín, eso es lo que entendí, ese es el Centro Nacional de las Artes, vamos a ver qué hay, donde se ve muy bien, ¿qué piensan? Amigos de Sorpresas Caminando. Él me ha dicho que está cerca del cine, y hay un árbol que han hecho algo de serpiente, pero eso es lo que entendí. Tiene una fuente, las roderas, bajas unas escaleras, y te vas a dar derecho a llegar a áreas verdes, hasta el fondo tenemos lo que es los cines. Me ha dicho acerca del cine, pero me acuerdo que hay un árbol, había algo parecido a un serpiente, entonces creo que es por ahí, vamos adelante. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien. ¡Mamá! 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 ¿Quieren ir a ver si habrá algún concierto o algo? ¡Bien! Entonces, estamos aquí tomando un café, y ve la señorita que me hace el café, Espresso Italiano, ¿por qué no? Así ella está con otros niños. Entonces la conversación está en el profundo, con mucho sentimiento, entonces estamos aquí, esperando el café que llegue. Esa máquina, increíble. ¡Wow! Creo que suena una de las mejores máquinas para hacer el café de... Así se ve bien, profesional, pues. Ándale, lo lleva mi esposa, muy amable, gracias. Aquí hay café, lo vamos a llevar a raíra. Amor, huele bien, yo creo que está bueno. Espresso. Sí. Entonces esperamos el mío café. En un viaje del Marroco, había máquina de ese tipo, de hecho. Y hacía un café muy rico. Entonces no veo la hora de probarlo. Aquí hay mi café, qué bueno. A probarlo. Sabe de chocolate, de hecho. Tiene un sabor muy particular. ¿Qué piensas? ¿Bien? ¿Te gusta? Sí. Ándale. Entonces ahora Fernando y Ana tienen una no misión. ¡El pañal! Sí, señor. El momento del pañal llega para todo. Un día lo que van a tener hijos, cambiar el pañal. Yo también lo he hecho, ¿eh? Bueno. Fernando me ha hecho ver una cosa increíble. Miren. Este sí, es arte. Es una sorpresa caminando. De hecho. Ándale. Miren, Fernando, qué fuerza que tiene. Qué paz que hay. Hay la gente con lo que me dicen. Bueno, vamos a ver si se ve algo de aquí. Esperamos de no mojar el móvil porque sí. Por favor, Emi, ¿no? Ahora. Quería que el móvil se iba a mojar. No lo logro. Entonces ya es limpia. Había hecho más que pipí. Algo grueso. Por eso sonrí. No lo logro. No lo logro. Está aquí. En la Facultad de Historia. Filoso y letra. Y ahí la comisión. Está la. Ella da clases de una materia que se llama Historia Nórdica Para mí eso es una sorpresa caminando Eso lo veo, amigo de Sorpresas Caminando ¿Ustedes piensan lo mismo? No sé, arte en todo un lado Arte es buena ¿Por qué no? Aquí estamos ahora y continuamos con el día Ah, qué dibujo lindo De hecho, sí Oh, miren eso Uno mejor que otro La naturaleza de los hombres ¿Somos plato? Creo que significa eso también Padre, los hombres Es artista, me encanta verla Siempre confiado en la protección del pueblo Es una capa protectora Picasso dice eso Wow Me encanta el arte Wow, me encanta ese camino Increíble Y me renesco ahí con la española Porque si se ve padre Increíble Está bien, está bien Este lugar merece Todo lo que se ve aquí De verdad es arte Los hombres lo han hecho Para llenar nuestro corazón Subiendo la escalera Hay que subir Y hay quien baja Mejor subir que bajar ¿Qué dicen? Sorríe, Emi Aquí estamos Entonces ya estamos regresando Practicando un poco Fernando nos va a dar un raje Porque empieza a llover Y así estamos Entonces nos saludamos Gracias Fernando Gracias Ana Para ayudarnos Hola a todos No fue mucho He comido algo Que no ha estado bien No soy así Vamos a ver si puedo lograr de ese video Si que han puesto aquí Oh Que bello Wow Están haciendo algo Quieren El pájaro El ángel Todo lo lindo Ay sí ¿Quieres tomar jugo de naranja? Ok Buenos días ¿Qué hay amor? Un jugo de naranja ¿Jugo de naranja? ¿Y qué? Un pan con Con olor Con olor Que rico Vas a comer Vas a comer Buen provecho ¿Qué hay amor? Y hay fiesta hoy de la Candelaria. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!